Estamos en el parque Me hacen sentir como un picaflor Que sueña con tu dulce amor Cecilia, Cecilia, Cecilia Cecilia, Cecilia, solo tú Si tú ganas de besarte También de acariciarte Contigo esperaría Que la noche se vuelva día Me das ganas de bailar Sobre todo de cantar Una baila loca Oye chica, ven acá Cecilia, Cecilia Cecilia, Cecilia, Cecilia Solo tú Con un poco de tu amor Me voy feliz pensando en ti Con un poco de tu amor Me voy feliz pensando en ti No lo pongo de tu amor No lo pongo de tu amor También de tu amor Me voy feliz pensando en ti A ver si esbelo Me voy feliz pensando en ti Me voy feliz como tú Me voy feliz Aún estás presente en mis sueños y en mi mente Me veo muy frecuente, escucho tu voz Te tengo entre mis brazos, te agarro de la mano Te doy un regalo, te canto esta canción Cecilia, 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 solo tú Cecilia, solo tú Cecilia, solo tú Te doy un regalo, te canto esta canción Te doy un regalo, te canto esta canción